Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Ay, Dr. Baiter! ¡Le va a dar salmonella! ¡Se va a morir de un infarto! Vamos a ver, Dr. Baiter. De un infarto no, de una salmonelosis. Pues yo tuve Dr. Baiter, salmonelosis, cuando tenía 4 años y casi me quedé en el sitio. Así que no me provoque, no me provoque porque hasta ahora esto estaba siendo gracioso y va a ser un vídeo agresivo. ¿Quieres que me ponga agresivo? Iniciando, iniciando la transmisión. Vamos a ver vídeos de un señor que está un poco mal de la azotea, ¿vale? Un señor que algunos ya conoceréis. Reacciona a vídeos. Vamos a ver vídeos del conocido en TikTok, Dr. Baiter. Médico intensivista. Creador dieto keto perfecta. Vale, esto ya nos dice, creo que todos necesitamos saber mucho más. Este hombre es una máquina de sorpresas. Vamos a ver un poquito, para terminar, ¿no? Para irnos con buen sabor de boca a la comida del fin de semana. Víos de este señor que os adelanto que está como una cabra. O sea, no es falta de es que está loco, loco. O se hace loco. Vamos a verlo, ¿no? Este vídeo, 2 minutos y 20. Tengo miedo. Esto desde aquí le mando un saludo a mi amigo, a mi colega Miz Miz, que me pasa estas cosas porque saben que me ponen muy malo. Vamos a ver. Vale, vemos a un señor con aparentes síntomas de no saber muy bien lo que está haciendo. Tiene huevo crudo en un plato que ya no quiero ni pensar en cómo ha batido el huevo. Está con una pajita gigante, que parece un gusano de, no sé, de alienígena, tomando huevo crudo. Este hombre literalmente es amigo, se llama Dr. Biter Salmonella, ¿no? De segundo sobrenombre. ¡Ay, Dr. Biter! ¡Le va a dar Salmonella! ¡Se va a morir de un infarto! Vamos a ver, Dr. Biter. De un infarto no, de una Salmonellosis. La Salmonella, Dr. Biter. No me quiero poner tenso. Dice que la Salmonella... ¡Ay, la Salmonella que te va a dar un infarto! No, el infarto me va a dar a mí, Dr. Biter. No me provoque. Me estás poniendo... De verdad, Dr. Biter. ¡Ay, ay, 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 ay! Un infarto no, pero te vas a intoxicar, desgraciado. Del colesterol alto nos está enseñando cosas malas. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre la doble moral del huevo. Señores, ustedes y todos estamos metidos en esto del huevo. ¿Y sabe qué? El huevo solamente... No el huevo. Las intoxicaciones alimentarias solamente matan 3.000 americanos al año. Ah, que... Espérate, que eso no lo sabía yo. Que la Salmonella solo mata americanos. No, o sea, la Salmonella es de la Unión Soviética de hace años y es una guerra civil en la que solo mata americanos. El resto de personas no. Pues yo tuve, Dr. Biter, Salmonellosi, cuando tenía 4 años y casi me quedé en el sitio. Así que no me provoque, no me provoque, porque hasta ahora esto estaba siendo gracioso y va a ser un video agresivo. ¿Quiere que me ponga agresivo? No me provoque, Dr. Biter. Pero este hombre, podríamos llamarlo quizá la manipulación hecha persona. Este quizá es la persona que... O sea, acaba de decir 30 cosas mezcladas seguidas que no tienen nada que ver. Mira, mira, mira que... Esto va a ser la miniatura, ¿eh? Esta es la miniatura que le voy a poner. Es que tiene la lechuga en vez del huevo. Qué pena. La madre que lo parió... O sea, ¿qué tiene que ver? Que la gente se intoxique con lechuga y con vegetales a lo de los huevos, al colesterol. Es que está mezclando 30 cosas. Es que no puedo... No sé si pausarlo o dejarlo del tirón porque es que me va a petar un artículo. Voy a dejar de comer verduras verdes. ¿Sabes qué? Tú lo único que quieres es no darte cuenta qué es lo que en realidad te está matando. Mira, 92 millones de americanos se mueren cada... Tienen enfermedad cardiovascular de los cuales 800.000 mueren cada año de infarto de miocardia, de infarto de miocardia. Y a ti, tranquilito, todos los días te estás comiendo esto. Cuidado que te ahogas. Que te ahogas. Que te ahogas. Y ahí si no dicen nada, te estás comiendo lo que te hace dar enfermedad cardiovascular. Señores, 2.200 americanos mueren cada día. ¿Notan? Pero ¿por qué cada vez inventa las cifras? Cada vez dice una cosa, ¿no? 2.200 cada día, señores, de enfermedad cardiovascular. Y eso aquí no te interesa. ¿Y sabes qué? Están relacionados principalmente con la obesidad, con el prediabetes y diabetes. El 47, por ejemplo, no son prediabéticos, el diabetes 75, por ejemplo, son obesos y el 34, por ejemplo, son hipertensos. Y no te importa, no te importa. Sí, sí me importa, pero también me importa que no te comas el huevo crudo, porque te puedes intoxicar y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y está relacionado directamente con comer carbohidratos, con comer azúcar, con comer arroz, con comer pan. ¿Pero qué tiene que ver la bacteria salmonella con todo esto, Dr. Baiter? Dr. Baiter, explíquemelo, necesito su ayuda. Dr. Baiter, le invito oficialmente a lo del comer. Venga usted a este podcast, donde hablaremos de microbiología básica. Le explicaremos lo que es una bacteria, lo que es un nutriente. Vamos a hacer un poquito, un poco de coaching, ¿no? Primero de parvulitos, para que usted entienda un poco lo que es una bacteria. Porque parece ser que tiene una pizarra muy grande. Es doctor en aguas turbias, porque es otra cosa no. Pero vamos, de microbiología ni idea tiene el macho. Porque es que no sabe ni lo que está diciendo. Comer dulce, con comer esto, esto, se llama una adicción. Y cuando uno se adic... Es adicción a la exageración. Cuidado que espera que aquí se viene algo. Aquí, a ver, ¿se va a tirar a la cara algo o va a meterse algo en la boca? Esto no se permite comer ni un poquito, porque este poquito va a perpetuar tu adicción. Y este poquito te va a matar, te cuento algo. La adicción a la cocodera te mata más gente. Que la adicción a alcohol y a la cocaina a gustos. Pero aquí no eres congruente. Te importa solamente que te vas a morir de salmonella. No es que vas a morir de salmonella. Si quieres, me va a cambiar el plan. El 50% se van a morir de un impacto así. Que eres un adicto al azúcar y no quieres reconocerlo. No me vuelvas a decir más. Pero voy a morir de salmonella. Ay, ay, ay. Ay, Dr. Biter. Ay, Dr. Biter. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuánta cosa está mal este hombre? Ay, Dios mío. Con razón vi solo 10 segundos y no quise ver más. Dr. Biter, Dr. Biter. Madre mía. A ver. Vamos a ver. Bueno, es que no hace falta que explique nada, ¿no? Este hombre está mezclando. A ver, si es que con que cocines el huevo o con que no te lo comas crudo, tienes todos los beneficios del huevo. Incluso las proteínas las asimilan mejor. Están en una predisposición mucho mejor. Porque eso de que tomarte el huevo crudo es mejor, porque asimilan mejor las proteínas y nutrientes, es mentira. Cocinar, gente, descubro aquí en América ahora mismo, cocinar el calor ayuda no solo a eliminar la parte microbiológica peligrosa, reducir intoxicaciones alimentarias porque asegura la inocuidad de los alimentos, sino que también ayuda a que la comida sea más digerible, digestible, para que absorbamos, asimilemos, mejor dicho, las proteínas de forma correcta. Gracias al cocinado, los seres humanos hemos podido asimilar alimentos y nutrientes de forma correcta. Así que, deje usted, señor, déjese de tonterías, déjese de la pizarra esa que me lleva, deje usted estas cosas, por favor, caballero, déje de chupar con una pajita, y no confunda la salmonella con el colesterol, con que se mueren no sé cuántos americanos de no sé qué, con que luego las verduras... Dr. Biter, Dr. Biter, por favor, sea un poco serio, que tiene usted 1,9 millones de seguidores en TIC. TICTOK es una resodial que no tiene ningún tipo de sentido. En fin, la mejor defensa es un buen ataque, igual por eso está tan caro. Claro, es que el hombre se salta tanto que yo creo que él piensa que si la gente lo ve cabreándose, como que ya le da veracidad, ¿no? Ya lo que dice tiene mucha más importancia, ¿no? Pero ¿por qué está tan enfadado este señor? No dice forma, Diego, no lo sé. Pero a mí me hace mucha gracia, salvo cuando habla del huevo. Cuando habla del huevo y la salmonella me pone muy tenso. ¿Qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Pero habla de muerte, si tiene en cuenta intoxicaciones. Claro, es que la salmonella, la salmonellosis, normalmente... A ver, muere gente de salmonellosis, ¿pueden morir? Yo lo que he dicho antes, yo de pequeño tuve salmonellosis, lo he contado alguna vez cuando hablamos de esto. Y con 4 años, cuando eres niño, anciano, cuando eres de un grupo de riesgo, las intoxicaciones que para una persona, un adulto normal, sano, son leves, pueden ser mortales. En algunos casos hay niños que mueren de estas cosas en otras partes del mundo, de nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces la salmonellosis puede ser mortal en algunos casos, en la mayoría no. No, pero eso no quita para que cocines el huevo, desgraciado, o para que no te lo comas crudo, si es que no hay necesidad, ¿qué tiene que ver lo del colesterol que estás diciendo con que la gente come bollicado? Es que no tiene nada sentido, es que no sé cómo analizar este vídeo. Me ha sobrepasado esta persona. O sea, yo ahora mismo como divulgador me siento sobrepasado porque no he pensado por dónde cogerlo. Esto no tiene ningún tipo de sentido, este hombre. Es como si estuviera hablando ahora mismo para mí de cuántica, no entiendo nada de lo que ha dicho. Lo que dice que este hombre, o sea, está bien la base, si profundiza mucho en su cerebro, lo que dice no está de todo mal. Pero no tiene nada que ver lo de la salmonella. De hecho, nadie aconseja no comer huevo por la salmonella. Lo que se aconseja es, oye, lleva cuidado con la manipulación, cuando toques el huevo, lávate las manos, la cáscara puede estar contaminada por salmonella porque el tracto digestivo de la gallina es ahí donde está la bacteria, entonces en la cáscara, como el huevo no se puede higienizar o no debería higienizarse, mejor dicho, no se suele hacer en la industria alimentaria porque si no, el huevo es poroso. Entonces dentro se puede meter el agua, el jabón, por eso no hay que lavar los huevos tampoco. Eso ya sabéis que sobre los huevos es uno de los alimentos que microbiológicamente son más interesantes, sobre los que, por cierto, hay muchos vídeos, tengo yo en el canal de YouTube del huevo, donde podéis ver información a raudales y artículos en el blog. Pero tío, que nadie está diciendo que no te comas huevos por la salmonella, simplemente que lo cocines y que hayáis cuidado. ¿Qué me estás contando, caballero? No te comas huevos por la salmonella, simplemente que lo cocines y que lo cocines y que lo cocines, ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! Gracias por ver el video.